Sí, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Somos a la Copatilla Silenciosa que poco a poco va a conquistar el norte porque ya estamos fuera de nuestra jurisdicción, ya estamos en la provincia de Salamanca, ya estamos en la comunidad autónoma de Castilla y León, exactamente y concretamente en la estación de esquí de la Copatilla. Porque podemos decir que esta estación de esquí es la estación de los extremeños. Vamos a hablar con Javier Maillo, que es el encargado de la instalación. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Esto es la pista de esquí de los extremeños. Por supuesto, así la denomino en ellos. La Copatilla, según los extremeños, es de esta armadura. De todos los usuarios que pasan por aquí durante la temporada, ¿tenemos cuantificados cuántos son extremeños? Pues yo me atrevería a decir que un 40% son extremeños. ¿Qué nos gusta tanto a los extremeños? ¿Qué es que hacen? Primero, porque quizás sea la única estación con tanta cercanía hacia ellos. Y por supuestísimo, el buen trato que reciben todos ellos. Porque se sientan aquí, se sienten en familia. La verdad que, oye, a todos los clientes los tratamos por igual, pero los extremeños se encuentran entre nosotros en familia. ¿Tenemos previsiones para este fin de semana? Pues sí, hace un ratito la he estado mirando y se prevé un buen fin de semana con sol. Ya sabes que es una previsión, que la climatología cambia a su gusto. Todo aquí en la montaña. Sobre todo en la montaña. Manu, ¿y cómo está la ocupación ahora mismo? ¿La ocupación hotelera? Sí, claro. ¿De ocupación? Tenemos más o menos datos. ¿Datos? Ocupación es un poco variable, porque como tú bien dices, depende mucho de la meteorología. Pero yo pienso que se nos metan aquí unos 1.500, 1.700 estiadores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Y hay algún extremeño por ahí, Manu, ya? Además de los otros. Sí, claro, sí. Yo he encontrado algunos extremeños que han venido a esquiar hoy. A estas horas ya, evidentemente. Las pistas están cerradas, están recogiendo, han comido por aquí. Es el caso de, ven para acá, Nuria y Ana, que están devolviendo ya el material. Buenas tardes, chicas. Hola, bueno. Bueno, me paso por aquí, que no quiero dar la espalda a la cámara. Bueno, me quedo por aquí. Vamos por aquí, perdón, sí. Nuria, ¿de dónde eres? Con Viral y su de Zafra. De Zafra. ¿Eh? ¿Cuánto se tarda de Zafra hasta la cobatilla? Bueno, pues aproximadamente son casi tres horas. ¿Casi dos horas? Sí, pero nosotras estudiamos en Cáceres y aprovechando que hemos acabado los exámenes y eso, hemos decidido venir desde allí. Entonces, una hora y veinte. Entiendo que no es la primera vez que su misa esquiva hasta aquí. Pues aquí, concretamente, sí. Pero sí que hemos esquivado más veces y, bueno, pero aquí es la primera vez. ¿Y qué tal el trato que os da? Ahora que no los escucha, Javier está por ahí y no los escucha. ¿Qué tal el trato que misa queda con aquí? Pues son súper simpáticos, la verdad, y muy bien, muy atentos a todo lo que hemos necesitado, así que muy bien. Ana, hoy es viernes, ¿cómo veis el fin de semana? Pues bien, la verdad es que nos quedaremos, estamos alojados en Véjar y nos quedaremos por aquí unos días aprovechando a ver si mejora un poco el tiempo y podemos esquiar en algún día más. Sí, la verdad que hoy el tiempo no ha acompañado mucho, ¿no? No, hoy ha sido, la verdad es que, bueno, nos hemos quitado un poco el gusanillo que teníamos, pero sí que es verdad que hemos tenido que abandonar las pistas pronto porque se hacía complicado y nada, nos hemos quedado por aquí a comer y pasando el día. Así que... Manu, pero serán más los esquiadores que han pasado por ahí, ¿no? Sí, claro que sí, Carmen, aparte de Ana y Nuria, son muchos los esquiadores que han pasado por aquí a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, coincide que es fiesta en muchas comunidades, se han acercado hasta aquí para esquiar, sí que es cierto que el tiempo lo ha acompañado, pero bueno, la verdad que las condiciones, eso sí, las condiciones que se reúnen son para practicar el deporte blanco. Bueno, para este fin de semana, como dice Javier, mucha ocupación, un plan idóneo de cara a la semana previa a los carnavales y también, ¿por qué no?, para el fin de semana a disfrutar de la naturaleza, del deporte y, ¿por qué no?, de la nieve, que siempre se puede hacer muchas más cosas. Claro que sí, muñecos de nieve, por ejemplo, gracias.